Alrededor del 41% de la población de Montenegro se identifica como montenegrina según los resultados del último censo del país revelados el martes. Aunque son mayoría, la cifra supone una disminución respecto al último censo del país realizado en 2011 cuando el 45% se identificó como tal. El último censo se realizó en diciembre del año pasado y muestra un aumento del 4% en aquellos que se identifican como serbios en comparación con el anterior censo. El 33% se declara de origen serbio. La composición étnica de Montenegro ha sido durante mucho tiempo un asunto delicado como en el resto de los Balcanes, especialmente desde la desintegración de Yugoslavia en los años 90. Por ello, las cuestiones de etnia y nacionalidad desempeñan un importante papel político cuando se revelan los resultados del censo. Montenegro se separó en 2006 de Serbia. El aumento de la población serbia en Montenegro podría influir tanto en la política proservia del país como en la de los nacionalistas montenegrinos. Gracias. 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 Gracias.